Ay, ¿a dónde se habrá ido? ¿Cómo pude perderlo? ¿Quieres pelear? Bien, pero no voy a tener piedad, solo porque eres un perro. Ahora busca pleito con Nakama, es el colmo. Será un problema, solo espero que Kiba no vaya a aparecer. Ah, Naruto, ya volviste. Ay, Akamaru, ahí estás, al fin te encuentro. ¿Dónde te habías metido? ¿Y quién es ese chico? Ah, él, él es... Oye tú, ¿qué te traes con mi perro Akamaru? ¿Este costal de pulgas es tuyo? ¿Por qué no lo amarras dentro de una jaula y le enseñas a que no le ladra a los extraños? ¿Crees que es una mascota? Además, si te ladra es porque sabe que eres un extraño. ¿De dónde saliste? Vengo del Templo del Fuego. Me mandaron a encargarme de esta pestosa aldea. Oye, oye, tranquilo, Kiba. Discúlpalo, él es el nuevo miembro del equipo Kakashi, pero es un... Naruto, ¿este chico es de tu equipo? ¡Dejen de molestar! Yo no soy de su equipo, yo no soy de nadie. ¡Cállate de una vez! ¿Quieres? Ey, 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 ya, dejen de pelear. Por favor, chicos, ¿no pueden dejar de pelear? Lárgate, gordo. ¿Tú me llamaste... gordo? Así es. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ese chico está loco. ¡Qué locura! ¡Pues ya! ¡Todos contra todos! Tú estás completamente solo, no es un todos contra todos. ¡Será una masacre! ¡Vamos, Shouji! ¿Tú crees que el marrano ese te servirá de mucho? ¡Y lo volviste a decir! ¡Yo solo estoy llenito! ¡Y tengo vueltos anchos! ¡Eso es! ¡Suéstalo, Shouji! ¡Ya! ¡Son tres contra uno! ¿Qué puedes hacer? Él se lo ganó a pulso. Sí, pero todos a la vez. Creo que no tengo opción. ¡Bien! ¡Ya basta! ¿Qué te pasa? ¿Estás de su lado? No es eso. Solo que no puedo quedarme sentado así, como así, sin hacer nada. ¡Por favor! ¡Es un forastero! ¡No, no lo es! ¡Es el equipo Kakashi! ¡Y ahora es un camarada! Camarada. Oigan, ya cálmense, ¿quieren? ¡No! ¡Ya basta! ¡Oigan, ya! ¡Es a mí a quien me están tocando todos los golpes! ¡Pues tu rodilla está golpeándome a mí! ¡Perdona! Solo un par de idiotas. ¡Oye! ¡Eso dolió! Jamás me dejaría involucrar en un asunto así, ¿verdad? No. Como que no va contigo, Shikamaru. Es mucho más inteligente observarlos pelear. Parece que tenemos a un nuevo habitante en la aldea. ¿Quién decidió forzar los vínculos de la camaradería varonil con los puños? ¡Y olvidó invitar a Rock Lee! Se ven muy molestos todos. Esto podría durar años. Bien. Vamos entonces. ¡Clone de Hombre Bestia! ¡Huracán Severo! ¡De explosión! ¡Youtube! ¡Clones de sombras! ¡Estilo de viento! ¡Vamos a la Hombre Bestia! ¿Qué pasa? ¡No estoy curdo! ¡Chicos! ¡Ya basta! ¡Vayan a celebrar esta camaradería varonil al barbecue! ¡Excelencia! ¡Qué mejor manera de sellar las relaciones de camaradería entre hombres! ¡Siempre hace lo mismo! ¡Y tú también! ¿Qué dices? ¡No! ¡Yo no tengo hambre! ¡Gracias!